Buenas tardes a todos, bienvenidos al desayuno de Mobile Marketing que prepara Marketing Directo. Yo soy Paco Ánez, responsable de Mobile y New Media de IAB, y estaré moderando este desayuno. Es muy importante para mí, que sobre todo acompaña a Elia, que es la directora general de MMA, más que nada por unir esos dos entes que tenemos en España, que apoyan la industria publicitaria en el apartado de Mobile. Ya que estamos presentados y queremos que nos conozcamos todos, porque a lo mejor ya nos conocemos y queremos saber vuestro punto de vista y a quién os dedicáis, vamos a hacer una breve ronda de presentación y comenzamos por ti, Álvaro. Soy Álvaro Rodríguez, director comercial de TAPTAP en España. Encantado y bueno, encantado de conocernos. Yo no tengo nombre, pero soy Pepe Sánchez. Me colago aquí y he venido aquí, no sé cómo me lo hago aquí. No, soy manager comercial con Álvaro Venta. Bueno, yo soy Álex Álvaro y estoy en el departamento de Trade Marketing de Máxim, que es una distribuidora de bebidas espirituosas, Brugal, Gatixar, Larios, y es la primera vez que estoy aquí, encantado y muchas gracias. Yo soy Pablo Merulo, soy la responsable de marketing de Centro Comercial de Pío, de la compañía Clipier. ¿Qué tal? Yo soy Doros Serrano y trabajo en Entenedor, en marketing local, oferta, contenido y performance. Yo soy Paula Gabaño y trabajo como digital en el departamento de Performance. Hola, soy Rafa Alfallos, trabajo en Telefónica y soy responsable de marketing digital en el departamento de Performance. Hola, yo soy Elena Prada, trabajo en el departamento de Marketing Digital en Vipica, que es una aplicación móvil de acrío de coches. Soy Annalisa Castaldi, responsable de marketing en Caro Radio Cloud, que es una empresa de gestión a espacios dentro de hoteles. Buenos días, yo soy Miriam Díaz, soy la responsable de comunicación de Cera Arjantes, desde la consultora Barbadillo Asociados, que es desde donde estamos llevando la expansión en plan. Yo soy Marco Pillaplana, cofundador de Cera Arjantes y director de marketing. Y bueno, quería agradeceros que hubierais venido al desayuno. Yo soy Raquel Cavida, de Ecomo Digital, soy compañera suya. Estamos en el mismo departamento de Performance y Marketing Digital, orientado a AMBAN. Buenos días, soy Pablo Amaroto, trabajo en Now, y soy el director de marketing. Hola, buenos días. Soy Yomar Uriarte, directora de marketing de Cofresco Ibérica, que es, bueno, comercializamos las marcas Albal y Hannibal. Álvaro García, director de marketing, clínica de Verca, cirugía y medicina estética. Bueno, Carlos Barroso, Kia Account en Sendin, que es una empresa de transporte y logística. Buenos días, soy David Rodríguez y soy seis manager en Antipuntas. Buenos días, Sara Vega y soy directora de marketing y comunicación en Commerce Group, que es la propietaria de marcas como Lizarran o Cantina Mariachi. Buenos días, soy Jorge Blas, seis manager de Uri en España y somos una empresa de data y de productividad en Mobile. Hola, soy Santiago Arrebellado, socio director de Media Labs, y nos dedicamos a innovación en marketing digital. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a los patrocinadores, Media Labs, Oguri y TapTap, por la realización de este desayuno. Y a marketing directo por congregarnos y tener esa capacidad de reunir anunciantes, agencias y a los representantes de la industria. Al final, esos desayunos interactúan más unos que otros y voy a intentar que lo hagamos todos. Sentiros libres, decid lo que queráis. Aunque hay una cámara allí grabando, darle a like al vídeo y suscribiros. Haced lo que queráis y decid lo que queráis. No hay por qué, digamos, dar la opinión de la industria. Si al final estamos, yo aquí y tú lo que también, Elia, para aprender mucho, no somos los mayores expertos, simplemente que haya una conversación fluida. Vamos a ver tres cosas. El papel del smartphone en la industria digital, el papel y la inversión de la publicidad en móvil y las tendencias que habrá en Mobile. La primera parte es, venimos viendo que el smartphone o Mobile tiene un peso brutal entre la población. Ronda una penetración del 97%, 100%, dependiendo de la edad. Es el primer uso o el primer dispositivo en uso en Internet. Tiene un volumen de uso a través o de conexión de Internet brutal. Lo que queremos preguntaros es, ¿lo estamos utilizando bien? ¿Se está implementando bien el Mobile? Ya no solo hablo en el dispositivo, sino de lo que significa Mobile. Ya hablo Mobile en cuanto a public, marketing y comunicación, ¿vale? Ese aspecto digital. ¿Lo estamos integrando bien en nuestras estrategias? Si queréis un poco para romper el hielo, que se lancen nuestros patrocinadores y vamos saltando. Álvaro. Pues, nosotros pensamos que durante muchos años no hemos entendido al medio móvil como un ente completamente independiente de cualquier ecosistema de medios publicitarios. Yo creo que lo hemos tratado como si fuese el universo digital. Sobre todo hemos planificado el medio smartphone como un contenedor más del ámbito desktop o PC. Y creo que no hemos utilizado las peculiaridades tan específicas del smartphone. Creo que en el último año, con la filosofía mobile centric, creo que estamos dando un poquito más en la tecla. Entendemos el móvil como el centro de nuestro día a día. Dicen un montón de estudios que miramos más de 136 veces al móvil al día. Que los clientes como Netflix nos decían el año pasado que el 38% de todas las series que se visualizan en la plataforma se ven en el smartphone. Hace un año y medio esto era una locura para nosotros porque nos parecía el móvil una pantalla muy pequeña para consumir contenidos audiovisuales de tanta duración. A día de hoy yo creo que entendemos dos grandes momentos de consumo, 8 de la mañana a 7 de la tarde, donde tenemos micromomentos. Donde debemos consumir uno, producir en vertical. Es el único medio de comunicación que se consume en vertical. Una peculiaridad más. Y en el que, bueno, pues tenemos duraciones de 10, 20, 30 segundos. Muchas veces los anunciantes intentamos decir muchas cosas en periodos de tiempo muy corta. Luego tenemos otro momento del día de 7, 8 de la tarde a 24, 30, donde entendemos que el medio móvil se parece al consumo de la televisión. Y entendemos esa capitalización del prime time o ese consumo second screen. En ese momento en el que llegamos a casa ese smartphone se conecta a wifi. Y tenemos, bueno, pues un consumo multidispositivo. Ahí intentamos tratar el smartphone como si fuese una pantalla, una extensión más del ámbito de la televisión. De hecho, por ejemplo, la llave nos decía que el 31% del zapping ha disminuido porque ya no tenemos el móvil en la mano. O sea, no tenemos el mando en la mano, sino que tenemos el móvil. Hemos hecho análisis con Mediaset y con A3 en las franjas, sobre todo 24, 54 en el momento prime time. Hemos visto que el consumo de vídeos y el consumo de display digital aumenta de una manera brutal cuando el contenido va, bueno, el contenido de televisión va a contenido publicitario. Por tanto, yo creo que estamos en ese consumo opción. Yo creo que haciendo un consumo de personal, de cómo vemos la televisión en casa, yo creo que ya tenemos esa extensión en la mano y consumimos la televisión con el móvil. Y estamos viendo que podemos alcanzar coberturas incrementales en la televisión por las capacidades de hipersegmentación que te da el medio móvil. Y el móvil puede ser una ayuda a ese GRP clásico de la televisión. Así también lo estamos haciendo con la radio, con un spotty, con un prisa radio, teniendo en cuenta que la audiencia digital que la escucha en radio mobile ha aumentado muchísimo. El consumo on demand ya no queremos, yo creo que lo de esperar hasta las 12 de la noche para escuchar el larguero cada vez empieza a dejarse, sobre todo porque, bueno, uno puede escuchar el larguero a la hora que quiera y no tenga que trasnochar tanto, ¿no? Ese aumento del podcast está aumentando muchísimo. El consumo de spotty, que es el 67% de todo el consumo, también se realiza en móvil. Por tanto, ahí tenemos otra oportunidad más de hipersegmentar un medio como la radio, que por sí no tenía la posibilidad de segmentarse. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer geolocalizaciones, data determinística, utilizar un montón de segmentaciones específicas que tiene el medio móvil en una planificación de audiencias de radio que antes no se podía segmentar. Ahí entendemos también una ayuda del móvil al mundo offline. Estamos teniendo la oportunidad de hacer coberturas incrementales en un medio de que por sí era de grandes coberturas. Y en la parte de exterior, y también no me quiero extender mucho más, que yo hablo un montón, también estamos intentando dar esa oportunidad. Por tanto, así al final, para resumir, móvil centric, el móvil en el consumo de todos los medios offline, entendiendo que el smartphone nos acompaña durante todo el día, en el cáncer, en el anunciante y en el consumidor. Por tanto, en el consumo de medios offline, planificamos el móvil como ayuda en la planificación convencional que hacemos en nuestra planificación de medios offline. Muchas gracias, Eduardo. Me he quedado... Sí, es que ahí sabe lo que pasa, que yo creo que hemos utilizado el smartphone como si fuese el texto, y hemos metido los mismos desformatos allí, porque bueno, pues un roba, un roba, a doble, y bueno, pues no convertíamos, éramos muy malos en el móvil, era en el dedo, queríamos borrar, queríamos buscar la X, y yo creo que estamos intentando darle una vuelta porque se necesitaba. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opináis? ¿Quién se suma? Yo desde Guri... Perdona, me mando la mano, ¿no? Primero, al máster que nos ha dado Álvaro, a colación, por ejemplo, del tema como un responsive contra el nativo, yo creo que la inversión en publicidad, después de que tenemos un 80% de usuarios en el móvil, lo que hay que hablar al mismo momento, estamos aquí todo el día navegando, y solo tenemos un 5,8% de... un dato puesto que ya habéis reconocido como inversión en mobile, y un poco decir qué pasa, porque tanta, un 80% de usuarios que navegan a través del móvil y solo un 0,8% de inversión publicitar, y ahí me dejó un poco en el aire para la cabeza. O sea, a mí me gustaría comentarte algo sobre el tema este, que me ha gustado hablando tanto tanto. Vamos a ver... Eso es lo que nos cuenta. Otra cosa es la realidad, ¿vale? Porque... Es verdad que cuando hacemos una campaña en Dexto, que puede ser Search Video Display, tú haces una campaña específica y estableces unos formatos específicos en base a tu campaña, ¿vale? Y tú lanzas todo ese plan de medios. Tú puedes saber más o menos el índice de apertura. Otra cosa es que realmente lo sepamos. Eso por un lado. Luego no nos olvidemos de la inversión que va a Facebook, a Google y va a Amazon, ¿vale? Que también... O sea, Google sabemos que se abre más de un 60% el Search en el móvil. Por lo cual ahí tenemos que estar haciendo esto. O sea, que realmente aunque dicen que están gastando el 5 o el 6%, yo creo que es más. Otra cosa es que a lo mejor sea complicado el hacer el decalaje de toda esa inversión. Eso por un lado. Pero luego, aparte del tema de medios, están las acciones especiales también. ¿Vale? Que no necesariamente tienen que estar vinculadas a lo mejor a una campaña en medios. Acciones especiales que se hacen en un momento determinado, por ejemplo, en retail, en promoción, con beacons. Acciones especiales que son in-app, en gaming. O sea, todo este tipo de cosas que a veces a lo mejor tampoco nos lo cuentan. Y que son poquitos a poquitos, pero que luego cuando lo metemos dentro de todo lo que es el saco de inversión en movilidad, vemos que es más que el 6%. O sea, que al final... Además, me gustaba muchísimo lo que tú dices, Álvaro, con el tema del uso del móvil. El móvil es una extensión psicológica. El desktop, no. O sea, me explico. Yo, mi teléfono, si me invaden, tiene que ser algo que me interese. En el desktop, no me importa. Porque en un momento determinado tienes muchas pantallas. Entonces, claro, somos... El usuario es mucho más exigente. ¿Vale? Más exigente en la información que recibe. El tema de personalización que comentabas. El tema de geolocalización. El tema de dar un valor interesante añadido al usuario. Eso es lo que va a hacer que realmente sea impactante para un usuario. Y más que smartphone centric, yo hablaría de consumer centric, al final. Me da igual que sea un smartwatch, que sea un móvil, o que esté con la tablet. Y dentro de nada, se dan pantallas holográficas. Directamente. De hecho, el otro día estábamos hablando con alguien de IoT, que está haciendo algo en Finlandia. Muy curioso. Es una especie de cachacito que te metes en la piel. Y lo que hace es que te genera una pantalla. O sea, está trabajando en eso. O sea, que dentro de nada, dentro de seis o siete años, vamos a ver cosas que sean diferentes. Al final es tomar la movilidad como un canal. Y yo creo que es muy complicado el hacer la división. Entre desktop, mobile, etc. Yo creo que en un momento determinado tendremos que mirar realmente dónde se está invirtiendo para que el consumidor abra nuestro contenido. Y me da igual desde mi punto de vista. Fíjate que yo soy MMA. Pero es que dentro de la MMA, por ejemplo, estamos viendo la movilidad como ser ubicuo. O sea, nos da igual el dispositivo. Pero sí saber que cuando un anunciante está gastándose el dinero, que sepa perfectamente en qué dispositivos están y se está llegando al usuario que está abriéndolo en el metro mientras que está ahí en el periódico. Eso es lo que yo creo. No sé si... Solo una cosa, Jorge, por cintualizar. En el IABET, un estudio de inversión publicitaria en medios digitales, lo que se ha hecho en el último año es... No tiene tanta relevancia el oldi mobile, que es el 6%, sino cuál es la inversión tanto en desktop como en mobile. Y se suma. Si se ha pedido de forma conjunta. Porque al final planificáis o se planifica de forma conjunta. Entonces, no hemos querido, digamos, de esa dualidad. Por no monopolizar por aquí la conversación, vosotros desde el lado del anunciante y que tenéis al final el contacto directo con el cliente, que es el que posee el smartphone, ¿cómo lo veis? Estamos utilizando el 100% de las utilidades del smartphone. Se está haciendo una entrada paulatina. Yo creo que llevamos un tiempo ya anclados al término, y corregimos el video, ojo, mobile first, y hay que saltar un poco ya de ahí, salir de ese mobile first. No sé, ¿cómo lo veis? Yo creo que el móvil como pantalla que es, si conceptualmente todos asustemos pantalla a contenidos audiovisuales, televisión, por su natura, creo que hay una mayor predisposición del usuario en general al consumo de video. También radio, como tú has dicho, y periódicos, en fin, otro tipo de uso. Pero creo que hay una mayor predisposición a eso, al consumo de video. Lo que tú has dicho de Netflix, se asusta con lo que estoy diciendo, porque la gente cada más consume más contenidos de series, incluso en móvil. Y creo que el uso de los audiovisuales están todavía por explotar más. De hecho, yo personalmente, lo que más de uno aquí también le pasaré igual, cuando navega, cuando bichea en Facebook y tal, se entretiene y se regala viendo video, un poco de todo tipo. Y de ahí que tengan éxito las campañas de video de muchas marcas. Entonces pienso que es un tema a explotar todavía. ¿Y eso genera problemas a los anunciantes en un momento determinado a la hora de crear una campaña? Bueno, tienes que tener un mínimo de recursos para la producción audiovisual del contenido, tener la idea, saber qué formato le vas a dar, si es más serio, más corporativo, más publicitario. Y una vez que tengas definido el tipo de contenido que vas a desarrollar, ponerte en manos de alguien que haga una buena producción y luego envolverlo de todos los canales donde lo vayas a distribuir. Entonces, complejidad, ¿no? Lo que tú te quieras complicar. Y luego lo bueno es que un contenido audiovisual que tú has producido no se te queda solo para mobile, evidentemente. Te da mucha más difusión. Hay algo... Hace un par de semanas que tenía una conversación con un anunciante sobre este tema, sobre al final qué planificar, cómo distribuir el mobile. y sobre todo una frase que me pareció muy buena, que fue al final y actualmente no estamos compitiendo contra otras marcas. Estamos compitiendo por horas de ocio del consumidor. Ahora que hablamos del tipo de vídeo, al final es ocio. Es que cuando hablo de vídeo no me refiero tanto a la publicidad, a los vídeos publicitarios que nos encontramos en YouTube, que nos invaden cuando estamos fritos porque salga el botón de saltar. Publicidad. No, no me refiero a eso, sino contenido que realmente aporte valor al usuario, que no invada, como decías, que no te invada, sino que seas tú el que de forma proactiva quieras acceder a ese contenido. o bien porque te ha llegado por una newsletter a la que ya estás suscrito, o bien por una serie, que no sé. Pero que no te invada, que seas tú el que quiera llegar a ese contenido pues porque te resulta curioso. Se me vienen a la mente los testimonios de clientes que siempre son muy interesantes a la hora de hacer publicidad porque bueno, si tú estás buscando referencias sobre una marca o sobre algo que quieres comprar, vas a buscar ese contenido audiovisual de gente hablando sobre lo que te quieres comprar o el servicio que quieres adquirir. Al final en el vídeo lo que queremos en un móvil es que nos cuenten un cuento, que nos cuenten una historia, que nos cuenten cosas sobre el producto, sobre la marca, testimoniales, storytelling, o sea, cambia un poquito el formato. Fíjate la tendencia que ha habido de los youtubers, gente que se ha hecho famosa simplemente por recibir artículos y desenvolverlos y explicar cómo, o sea, esa experiencia, pues bueno, si tú estás buscando algo similar vas a buscar ese contenido que te lo vas a tragar. Si no te interesa, no lo vas a ver, te va a parecer un texto, pero si en medio te interesa, te lo vas a ver. ¿Cómo es el resto la importancia del vídeo y cómo lo integráis? No sólo al final en Video Online a través de la estrategia digital, sino en el móvil. ¿Qué estás haciendo? Pues por ver así algún caso, algún ejemplo práctico. Bueno, yo quisiera comentar un par de cosas. Una es, si sabemos aún, o sea, nosotros por ejemplo, que nos dedicamos a la fabricación de materiales de construcción, muchas veces nos es un poco complicado el establecer este tipo de marketing. ¿Qué tal, no? Porque, claro, que publicitas un tocho, hay otras cosas como, yo que sé, pues por ejemplo un viaje, pues sí que el usuario a partir de las 20 horas, pues empieza la fantasía, ¿no? O sea, de aquí miro vídeos, etc. Luego por otro lado, claro, a nivel de vídeos tutoriales, pues bueno, a nivel de vídeos, tienen los vídeos tutoriales, ¿no? Y los vídeos más, como tú decías, son historias, etc. O sea, son dos tipos de... Y claro, para mí es un poco difícil, ¿no? De ver qué podemos incorporar en un fabricante de materiales de construcción toda esta tecnología. Que no sean las redes sociales, que eso evidentemente ya lo hacemos. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Entonces, un poco es lo que me gustaría sacar de esta reunión, ¿no? Luego otro tema es casos de éxito. No sé si podéis explicarme algún caso de éxito en este sentido, ¿no? Un poco para tener como referencia. Y luego el otro tema es la saturación. La saturación a nivel con el móvil. O sea, yo sinceramente entre Twitter, Facebook, LinkedIn, publicidad que me llega de... Por ejemplo, una vez que compro una telepizza y me bombardean. O cuando pasas por algún centro comercial y te bombardean. O sea, ¿cómo puedo asegurar yo que la publicidad o la inversión que yo voy a hacer en marketing digital tenga un feedback? O sea, que no cojan y empiecen a borrar y... O sea... Me he hecho todas las preguntas que tenemos pendientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. En tu caso, o sea, puede ser súper inspiracional, ¿no? Quiero decir, si lo que hacéis es... Me explicabas antes que Ignauf es como pladur, ¿no? O sea, es decir, ya... Perdón. No, pero que... Me quiero decir, al final la gente sabe lo que es, si es un pladur. Entonces yo, por ejemplo, ahora acabo de hacer una reforma en mi casa y me he pasado tres meses como loca buscando en Pinterest ideas de cómo hacer una estantería, cómo hacer una librería, el salón, en la gente y tal. Entonces, yo creo que ese tipo de vídeos de dar millones de ideas y de posibilidades que nosotros estamos a lo mejor súper limitados a lo que pensamos que se puede hacer con paredes de... de placas de yeso. Eso. De placas de yeso, ¿sabes? O sea, que ese tipo de cosas creo que sí que pueden ser. Sí. Nosotros lo que hemos hecho el año pasado a nivel de vídeos, porque claro, el hecho de una persona que te explique el tema de los problemas acústicos que podéis tener en casa, etcétera, pues pueden ser tediosos, probamos una tipología de vídeo que se toma e-line y sinceramente ha tenido un éxito brutal. ¿En qué consiste? ¿Conocéis todo Draw My Life? No. Draw My Life es lo típico que te explica la historia dibujando, los diferentes conceptos, ¿no? Ha tenido un éxito brutal. O sea, lo miran desde el minuto cero hasta el minuto tres que dura el vídeo. O sea, normalmente cuando ves un vídeo a los 30 segundos, pues lo meto no puedes. Ha tenido un éxito brutal, ¿no? Y buscamos ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema que me inspire. Recogemos tus peticiones. Ya bueno, con Elia, pues yo creo que este tema va ahí saliendo durante el desayuno y si no, pues forzaremos a que salga. Una cosa. Yo es que como consumidora de mobile, porque, pues bueno, pues veo muchísimos vídeos en Youtube porque me encanta o cualquier otra red social que consumo, veo que todavía no está muy bien segmentada la publicidad. Porque imagínate que digo, ¿cómo es posible incluso en Spotify que me ha venido una, no sé cómo se dice, cuña o no sé cómo se dice en Spotify, que se me ha reproducido que he ido a hacer una caminata de 30 minutos cuatro o cinco veces la misma cuña? Y digo, ¿cómo es posible que encima ni puedo escuchar la música ni siquiera? Entonces creo que a veces como que digo, como empresa también digo, no sé hasta qué punto nos engañan las empresas que hacen medios porque digo, yo creía que esto estaba funcionando, pero digo, si lo hacen lo mismo con mi empresa, digo, no está llegando al cliente. O luego estás en Youtube y te vienen vídeos que digo, pues es que yo no soy ni el sector. O sea, no soy el cliente para este tipo de anuncio. Entonces digo... ¿Por qué? ¿Por qué me viene un anuncio de X y digo, si yo no han tenido...? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Entonces, es como que me, digo, como empresa para trabajar, digo, no sé si están haciendo lo mismo como cuando yo hago una inversión. Sí, la respuesta es sí. Te confías y luego dices, ¿dónde está mi anuncio? ¿Ha llegado al segmento que yo quería o por el que me han dicho o...? Yo, dando lo que dice Paula, yo creo que el reto no es tanto los soportes, que seguro que habrá recorrido de mejora, sino precisamente en la analítica y en la gestión multidispositivo. Que no es tanto, como nosotros en mobile convertimos menos, la generación de oportunidades es mucho mayor, pero no sé hasta qué punto es natural. Es decir, se va luego al PC, gracias al móvil, y convierte ahí. Entonces, yo creo que el recorrido que tenemos es sobre todo la parte de analítica. Y como los soportes, pues con esa analítica tienes que utilizar unos votos y no llegar a esas confusiones, tampoco puede tener los que... O incluso finalizar la compra, porque también hago muchas compras por internet y digo, si me sigue saliendo el mismo anuncio, yo voy a comprar el producto. No tiene sentido. Vamos con el target. Si es verdad que al final es muy importante, yo creo dos cosas importantes. A lo mejor nos podemos liar aquí o saltamos al siguiente, como veáis. La unicanalidad, la importancia de todos los canales, y un buen modelo de atención en el que cada dispositivo tenga un papel y sepamos qué función hace para luego saltar al siguiente punto. No lo sé. Si este lado quiere... Jorge, no quiero mirar, pero si queréis aportar algo. Yo creo que hay un tema importante, yo creo que es la unicanalidad. Sí, siempre y cuando la pueda controlar. Y yo creo que hay donde muchas empresas, y sobre todo yo creo que las empresas que van a la masa, es donde están empezando a tener problemas, porque... Algunos lo habéis comentado, que es que invaden. Y yo creo que una parte de que invaden... En mi empresa, por ejemplo, Ron Brugal es una empresa que trabaja en masa, y para mí creo que no está sabiendo segmentar y darle el contenido necesario a cada uno de los públicos que pueden beber o que pueden generar impacto con la marca positivo y acompañarles, porque uno es tarde, otro es noche, otro es fiesta. Luego, por ejemplo, lo que tú decías, trabajar también en una empresa de constructora, muchas veces es conocer realmente ese viaje en el consumidor, y a lo mejor... Nosotros hemos ayudado mucho a otras empresas simplemente en la factura. Cuando, en otras empresas que hemos llevado, resulta que tienen el problema, es que lo hacían todo muy bien, pero la factura no se entendía. La gente no entendía porque era demasiado técnica. Entonces, muchas veces es... El punto que quiero coger es, es importante conocer al consumidor, y sobre todo las empresas, los buques enormes, cada vez les está costando más conocer al consumidor y no se fijan que tienen que ir cogiendo esos nichos y atacarlos. Porque si al final vamos a la masa, lo que yo recibo en el móvil es que me invaden, que no genero un control sobre mi target, que repito la publicidad, que no hago el retargeting, y que luego, además, creo que también tenemos como muchísimas agencias en las cuales, para mí, la única analidad es todo aquello que puedo medir. Y cuando tengo tantas agencias intentando llegar a tantos sitios, luego no soy capaz de ver realmente dónde me están siendo las mediciones positivas, dónde estoy realmente convirtiendo en venta o convirtiendo en conocimiento o en lead. Y yo creo que también estaría un poco el problema de la única analidad, sí, pero siempre y cuando la pueda controlar. Yo creo que, contestando un poco a los dos, al final la publicidad que tenemos que impactar a vuestros usuarios, que vosotros sois los que mejor conocéis, es que sea relevante para ellos. O sea, modelos basados en la relevancia. Nosotros tenemos, como nosotros también Álvaro, la parte de data, entonces así no somos intrusivos. O sea, servir al final el usuario un poco lo que quiere ver. El de Euron Brugal, pues saber por dónde navega, qué absurda, y un poco los intereses que tienes, en base de eso impactarle. Lo mismo para Naos también. O sea, que al final esos modelos basados en esa relevancia. Puedo saber dónde impactar al usuario. Yo creo que incluso en todo lo que estáis diciendo, yo he sido denunciante. Entonces he trabajado con varias agencias y tal, y os puedo contar que al final yo creo que es un trabajo de todos, y es verdad. Aquí estamos juntando por un lado. Conocer nuestro usuario, nuestro cliente, que hablamos de tarjetización. Saber perfectamente cuál es el customer journey de ese cliente. Entonces tenéis modelos de la atribución, como bien comentabais, donde podamos medir los puntos calientes de cada uno de los contactos de ese cliente con nuestra marca. Hacer una buena planificación, que eso se hace conjuntamente con las agencias, para saber perfectamente si tenemos una white list, que queremos ir directamente al cliente al que queremos ir, o sin embargo estamos dejando aquella planificación un poco más difusa, que eso es una decisión también del cliente con la planificadora, con la empresa del medio. Y por otro lado, como decías tú, medir, medir y medir. Pero medir constantemente contra el customer journey, contra el plan de atribución, contra todos los programas que tenemos que hacer para conocer a nuestro usuario. Porque lo bueno que nos da la digitalización es que podemos medir. O sea, cuando hacemos cosas en offline es mucho más complicado. ¿Qué retos? Vale. Pero ¿cuántos me están viendo? Pero sin embargo en el móvil sabemos quién nos está viendo. ¿Quién nos está viendo? ¿Cuál es el índice de rebote incluso? Para saber si lo que estamos haciendo tiene una efectividad enorme. O sea, al final, también todos tenemos de alguna manera, como buena familia que somos, anunciantes, agencias, etcétera, etcétera, tenemos una responsabilidad en cada pata. Y yo cuando estaba en el lado del anunciante, yo con mis agencias, con mis centrales de medios, pedíamos siempre data. Estábamos constantemente viendo la data. Para poder ir ajustando nuestra campaña. Para ajustar incluso las creatividades. Antes decía el compañero el tema de vídeos tutoriales. O sea, si cuentas una historia, te van a abrir. Si cuentas un spot aburridísimo, no te van a abrir. Teniendo en cuenta que la mayor parte, el gran, diríamos, bloque de usuarios del móvil, un gran porcentaje, son millennials. Tenemos que conocer también lo que le gusta al colectivo. O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, que al final es un baile donde bailamos con varios. Y al anunciante yo le pido, pide data, trabaja mano a mano con tu agencia. A las agencias, mostrarle la capacidad que tiene el digital al anunciante. O sea, al final es un matrimonio. Con lo cual, es verdad lo que tú dices. ¿Estamos bombardeados? Sí. Pero yo creo que cada uno, poco a poco, las agencias y los anunciantes van aprendiendo en el camino. Porque es que la movilidad está constantemente cambiada. Entonces, tenemos una gran oportunidad, sobre todo en tema de la mesa, el medio móvil que nos ofrece el medio móvil. Yo vengo de agencia, de planificar Kellogg's, La Once, Renault, y de gastarme cantidades ingentes de dinero en televisión, daytime, prime time, amas de casa o adultos. La segmentación que te da la televisión era, bueno, pues para llorar. Sobre todo basada en 3.000 aparatos que, bueno, pues están así distribuidos por España. Un panel de medición bastante justo, en el que van en torno a 800-900 millones de euros. La prensa, página 2, página 3, contraportada, radios, cuñas, segmentaciones locales, incluso digital con ese retargeting eterno. El medio móvil, a día de hoy, nos da una cantidad de información brutal. Nos dice cuál es nuestra geolocalización de manera recurrente. Al final, el 93% de nuestros movimientos siempre son los mismos. Somos más aburridos de lo que pensamos. Por tanto, como somos gente de costumbres, si sabemos dónde estás, al final sabemos quién eres. Si te localizamos de manera habitual en el Bernabéu, sabemos que eres socio del Real Madrid. Si te localizamos de manera habitual en un campo de golf, eres golfista. Por tanto, el where you are is who you are, no, eres donde estás, nos das una cantidad de información brutal. A día de hoy, cada vez se empieza a pagar más con los móviles. Trabajamos, hay muchas compañías que trabajamos ya con la data transaccional, que le llaman, que es qué es lo que pagas en espacios geolocalizados en ubicaciones de 500 metros. Se puede hacer planificaciones publicitarias, si eres una marca de bebidas alcohólicas, solo en espacios donde se paguen bebidas alcohólicas. Cluster de audiencia de, por ejemplo, festivales de música independiente, que lo hemos trabajado mucho con nosotros. Si te localizo dos o más veces al año en un festival de música independiente como Sonorama, FIPS, Primavera Sound, pues, hombre, entendemos que eres un público joven, cool hunter, bebedor y que eres, seguramente, público potencial de la marca. Sabemos el idioma del terminal, por tanto, podemos hacer creatividades ad hoc al idioma. Sabemos la temperatura, la ubicación, el índice de concentración de polen. Sabemos la contaminación de las ciudades. Hay muchos grupos de automoción que empiezan a trabajar con índices de concentración de contaminación. Esos días que hay, a partir de cuatro, los grupos de automoción están trabajando sus coches híbridos, sus coches eléctricos y un montón de variables de segmentación. Por tanto, entendemos el medio móvil como una especie de la Mercedes Mila del mundo de la publicidad. Tiene una cantidad de información nuestra brutal y creo que le estamos haciendo menos caso del que debiésemos. Sobre todo, analizando los datos que la semana pasada todos los grupos de comunicación nos daban. La gente joven, la generación X o como la queramos llamar, ya no es mobile first, es mobile only. Solo se conecta a través de su dispositivo móvil. Las tablets han muerto en su ecosistema porque no quieren compartir el WhatsApp. Es un tema súper privativo. Por tanto, todas las conexiones de ellos es a través de móvil. Decíamos que no convertíamos. Yo creo que un Amazon y un Inditex nos han ayudado mucho a empezar a convertir en móvil. Debemos empezar a ponernos las pilas con el universo mobile porque va a llegar un día en el que el PC o el desktop se va a quedar a nivel de uso laboral exclusivamente y todas las conexiones van a ser a través de dispositivos móviles, que no sé si serán cuadrados, redondos o holográficos, pero serán completamente movibles y darán una cantidad de información nuestra muy brutal para poder hipersegmentar. Yo creo que tenemos que utilizar esa cantidad de información para no saturar y para poder microsegmentar en nichos muy específicos. Es cierto, lo que comentaba Álvaro, que todas esas cosas que no son galácticas son en teoría posibles, pero en la práctica creo que hay mucho discurso y poca realidad. Es decir, primero, tenemos claro que los móviles no se utilizan igual que los ordenadores de sobremesa. En un ordenador de sobremesa tu experiencia con el mundo digital es en un 95% a través de un navegador, mientras que en un móvil tu experiencia es absolutamente difuminada a través de todas las apps que utilizas. Y no tienes, pese a que lo intenta en Google principalmente, no tienes un nexo de unión fiable y horizontal a lo largo de toda tu experiencia diaria con el móvil. En mi experiencia de Google móvil, de esas 136 veces que lo abro, pues a lo mejor 10 veces abro el navegador, pero otras veces abro la app de YouTube, abro la app de Twitter, abro la app del tiempo.es, abro la app de muchas cosas. Y toda esa teoría de todas esas cosas que podemos saber, por ejemplo, la geolocalización. Bueno, pues una aplicación concreta que trabaje geolocalización, el tiempo.es, sabrá dónde estoy y podrá actuar con esa geolocalización. Pero otra, que no me ha preguntado la geolocalización, no lo sabrá y no podrá lanzarme esos mensajes. ¿Vale? Y no podemos hacer tampoco una estrategia transversal a lo largo de toda esa experiencia. Bueno, hay cosas como, pues no sé, los anuncios en las apps, tanto de Apple como de Google, que lo intentan pero de una manera súper putre y súper básica, que acabas harto de cosas de publicidad que no vienen a cuento. Es decir, llevamos mucho tiempo que hablamos de esos términos tan potentes como el Big Data y todas estas cosas, pero realmente lo que ocurre es que acabas harta de ver cosas que no te interesan. ¿Y por qué ocurre? Primero, porque en gran parte son argumentos de marketing puramente, de marketing para los que venden marketing y los que lo compran. Y también porque los anunciantes y las agencias de medios, en la mayoría de los casos, están más interesados en esa masificación del mensaje, como es más o menos barato, algo caerá, más que complicarnos demasiado la vida con todo ese análisis que podamos hacer, pero no queremos hacer. Yo creo que, enlazando con las dos cosas que decís, esto que tú describías, que suena como muy paradisiaco, al final, como sé dónde estás y lo que haces y lo que comes y dónde vas y qué bailas y qué tal, eso tiene una parte B que nunca contamos y eso supone una generación de creatividades absolutamente abramaduras y absolutamente ingestionables. O sea, microtargetizar de esa manera, yo no sé vosotros qué presupuestos tenéis o cuánta gente sois en el equipo, pero el contenido mobile ha de ser diario, porque el mundo va muy deprisa, y generar diariamente para 20 targets que tienes clasterizados, 20 creatividades distintas y servirlas en momentos distintos, eso al final se convierte en ingestionable. Por lo tanto, yo creo que al final acabamos yendo hacia lo que tú comentas. Como eso es ingestionable, acabamos tarjetizando de manera más grande y acabamos saturando a gente que no le interesa. El otro día me reunía con una agencia y me decía, con un modelo econométrico matemático y tal, clasterizamos, entonces te organizamos no sé cuántos targets y entonces te decimos a cada target qué tipo de creatividad le interesa, qué colores, qué formas, qué mensajes, qué no sé qué, y entonces puedes hacer más creatividad para cada target. Y al principio dices, qué maravilla, qué estupendo. Y luego lo piensas y dices, claro, pero es que todos los días, cuatro redes sociales, más la publicidad, más el display, más no sé cuánto, es que tengo que generar 70 creatividades al día. Entonces, esto se me convierte en ingestionable, en impagable y al final un poco en asumible. Yo creo que parte del problema es que tanto dato es muy complicado de gestionar y al final lo que sobre el papel suena muy bien, luego en la realidad de las compañías, donde tenemos presupuestos limitados y personal limitado, todo eso es tan, tan grande, que es como si ya me gustaría, pero como no puedo, pues al final acabo a jóvenes, milenials, no sé qué, y te acaba saliendo 27 veces el anuncio de ClickBlue cuando una vez miraste no sé qué, porque tu amiga te pregunto no sé qué cosa, entonces es algo que te persigue siempre. Tengo la sensación de que no somos capaces todavía de gestionar toda esa información de manera adecuada y por lo tanto se convierte en, no diré que es inservible, pero no todo lo útil que podría ser. Yo haciendo un poco alusión a lo que comentaba Santiago, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que el usuario le da mucho miedo dar toda su privacidad y todo lo que es su tema de data, geolocalización, como bien decía Álvaro, de que incluso sepas dónde estás pagando y bueno, hagas un poco alusión a tu vida y a tu intimidad un poco, entonces sí que es verdad que yo creo que uno de los problemas viene de esa parte de que no todo el mundo se geolocaliza ni todo el mundo permite su geolocalización en todo lo que son aplicaciones, móviles y tal, por toda la información que tú das al medio que dices por qué tiene que saber dónde estoy geolocalizado en este momento. Así que es verdad que nos hacía solución a nosotros que nos geolocalizamos porque damos una información que si no te geolocalizas no vale para nada, es decir, si tú no te geolocalizas y no miras el tiempo en el sitio donde estás geolocalizado, no te damos ese valor añadido como aplicación del tiempo, pero eso no es fácil conseguir, es decir, somos una de las pocas aplicaciones que sí que tenemos un 90% de nuestro usuario geolocalizado, pero no es lo normal, porque no porque nosotros seamos especiales ni mucho menos, sino porque vamos mal añadidas a geolocalización, pero a mí que otro medio como tal, por poner, perdona si se siente alguien ofendido, pero el país muchas veces no te va a dar información o el mundo o cualquier otro medio no te va a dar información geolocalizada a donde estar. Entonces, el usuario sí que es verdad que tiene mucha reticencia a que te geolocalicen o que sepan un poco de información sobre tu dato. Entonces, yo creo que estamos en ese impas de me da miedo, no quiero geolocalizar, no quiero dar mis datos y ahí hay un problema gordo. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos también en móvil con todo el tema de buscar a ese usuario. Y luego, perdón un inciso, un tema legal al hilo que tú comentas. Exacto. Yo no tengo claro que no vaya a llegar un día no muy lejano donde legalmente no se permita recabar todas las informaciones. Entonces, al final, estamos recorriendo un camino que es incipiente y que no sabemos cuándo vamos a tener que dar la vuelta. David, no es por llevar de la contraria, no es por llevar de la contraria, pero... Los datos están ahí, eh. Sí, pero bueno, nosotros también tenemos datos y pensamos que el usuario ha perdido ese miedo. Por ejemplo, nosotros hemos cerrado un acuerdo con Wallapop, que es la aplicación comercializable más descargada de España, 10 millones de usuarios, 8,5 millones de usuarios activos, una barbaridad, te pide todos los datos de logueo y es un condicionante para utilizar la propia aplicación al utilizar su geolocalización. Todas las aplicaciones del tiempo no se pueden utilizar si no utilizan la geolocalización. La aplicación de Burger King... Bueno, sí, sí, se puede utilizar, eh. No, no, no. Sí, se pueden utilizar y tú puedes meter tu ubicación, ¿no? Pero en realidad, bueno, yo creo que pierde un poco el sentido. La aplicación de Burger King, que es un top 10 también de aplicaciones descargadas, no la puedes utilizar si no utilizas tu aplicación. 5 millones de descargas tiene la aplicación de Burger King. 2,2 tiene la aplicación de McDonald's. Todo el ecosistema de grupos editoriales, como una unidad editorial, como Brisa, han pedido en la actualización de este último año el poder utilizar las ubicaciones de todos sus usuarios. Un 38% de todos esos usuarios han permitido utilizar su localización para hacer estrategias de beacon. Tenemos reach. Bueno, sigo con la historia de la televisión y la radio, ¿no? Si un panel de 10 millones de usuarios en Wallapop no es un panel que nos dé un reach potente, pues entonces dejemos de planificar cualquier medical plan. ¿Pero cómo impactan esos usuarios de Wallapop fuera de Wallapop? Si no fuera dentro, pero... ¿Dentro de Wallapop? Nosotros, por ejemplo, entiendo que todos los proveedores tecnológicos del sector podemos asociar un ID a una utilización del propio smartphone. Por tanto, si tú tienes metido una SDK en McDonald's, en Wallapop, tú puedes asociar el ID a una data logueada. Esa data logueada, la ley general de la LOPD, te permite saber, por ejemplo, la segmentación socio-demo. No te permite saber su número de teléfono y su nombre, pero sí te permite saber si es un hombre o si es una mujer por el logueo que ha tenido. Pero eso requiere que ese SDK lo tengas distribuido en varias aplicaciones para que puedas establecer esos vínculos de relación. Pero lo quiero decir, o sea, puedes establecer ese ecosistema publicitario con esas limitaciones dentro de ese ecosistema de aplicaciones, que puede ser suficiente para los anunciantes, pero, por ejemplo, no te puedes salir a la web, por ejemplo. No puedes ver en la web mensajes relacionados con tu actividad dentro de esas aplicaciones. Pero nunca tiene que ser en un WorldGarden como Wallapop. O sea, tú matcheas un ID y ese ID lo buscas en otro ad-chain. Ese ID ya nunca cambia más. El ID, para que más o menos todos sepamos, es la matrícula del móvil. Y esa matrícula del móvil no se jasea, a no ser que seas un hacker, ¿no? Porque nadie lo hace. No es como borrar cookies en el móvil. Es una matrícula del smartphone que te acompaña siempre, a no ser que cojas el smartphone y lo tires y te compres otro nuevo. Por tanto, tenemos más o menos entre dos años y medio y tres años de vida del ID. Ese ID se asocia a una utilización de una aplicación que es la que tengamos metida la SDK y toda esa data logueada. Luego la puedes buscar en activación de medios, en otros ad-chains, en el país, el mundo, o en cualquier aplicación que tenga su inventario en diferentes ad-chains. Por eso, cuando habéis dicho que el tema de la data era un concepto más marketiniano, creo que empezó con un concepto marketiniano, pero que a día de hoy se ha aterrizado bastante. Las propias telcos están vendiendo datos sociodemos de carácter determinístico y no probabilístico. Durante toda la vida hemos comprado medios de comunicación de manera probabilística. Mujeres, hombres, en la radio... No sé cómo la radio se ha inventado a mujeres y a hombres, pero que me lo expliquen. Pero a día de hoy sí que se pueden impactar a mujeres o a hombres o a una determinada edad en un smartphone. Por tanto, oye, entendemos que utilizar una data sociodemo a día de hoy ya sí que es una data aterrizada y es una data garantizada. Nos la están garantizando las propias telcos, los propios Orange, los propios Guafón. Creo que empieza a aterrizarse y a organizarse la data para poderla utilizar y para poderla. Y la data sociodemo y si tu SDK, en nuestro caso, sabe qué aplicaciones tienes y por dónde navegas, yo luego puedo implantar ese ID en el país o... Sí, no, sí. La tecnología y las posibilidades estoy totalmente de acuerdo con que sí. Claro, tú tienes la aplicación... Las apps al final dicen mucho... Tú tienes Rantastic, pues serás un runner. Si yo te envío... Oye, que eres una carrera y te envío una URL y tú te metes, pues es un momento de uso en ese momento. No quiero decir que no tengamos esos datos. Claro, si yo se las... Tienes Wallapoc instalado. Y yo sé que tienes Wallapoc. Que navegas por Wallapoc. Tienes Rantastic. Si tienes bajada la aplicación del tenedor que está aquí, pues un poco ese... Yo sé tus hábitos. Si yo te impacto con una publicidad actual a tus gustos, entonces no es una publicidad intrusiva. Y te impacto en un Wall Garden, que puede ser el que tenga una app de videojuegos. Y te impacto allí. Pero yo sé tus apps descargadas, tu navegación, entonces ya me da un poco de... Eh... De tus gustos y... Sí, sí. Y luego tienes un poco ese ID, pero te impacto en otro sitio. Si os parece bien, tenemos... Vamos a salir del... Roca... Yo quería decir que nos teníais que haber dado un glosario de términos. Para participar en este desayuno, porque hay un montón de palabras que... A ver, que yo... O sea, es una empresa de gran consumo, que estamos en... O sea, en otro idioma todavía. Pero bueno, aparte de eso, que era broma, o sea, que quería incluir un poco en lo que decía Sara, es... Aparte de la gestión presupuestaria y también de personal, de todo el material que puede... Porque las posibilidades son infinitas, es una maravilla, pero claro. O sea, no es solo ya la gestión del presupuesto y de los materiales. Es la gestión de la cultura de la empresa per se. O sea, nosotros todavía estamos en que no conseguimos que nos adapten el spot de televisión al video online. O sea, es que estamos todavía a años luz de todo lo que estáis hablando. O sea, al convencer a... Te pertenezco a un grupo alemán y en Alemania están a años luz en el mundo digital. O sea, tuvimos hace dos meses el lance, el kick-off del digital marketing, que es como... Perdón. O sea, está teniendo un kick-off en estas alturas de la película. Entonces, la lucha continua también interna por conseguir que la gente avance, o sea, que la gente que toma las decisiones en tu grupo avance y esté al día de las posibilidades. O sea, yo de verdad no hago más que decirle. Es que el spot, que ya no me gusta de televisión, no es adaptable a online. O sea, es que no puedes tener 20 segundos hablando de un producto como se hablaba a los Procter & Gamble. Casi nos falta empezar a poner la foto esa de la caspa y la no caspa. O sea, que es ya incluso conseguir llegar al siglo XXI con tu propia compañía. Aquí hay un punto que estás comentando que es interesante, aunque no lo estábamos contemplando, que es el tema de la formación interna en las empresas. O sea, que además empieza la transformación digital, que a mí la paraliza de transformación me pone los pelos como escarpias porque estamos en el 2018 y el primer ordenador pues fue como a principios de los años 40 más o menos del siglo pasado y todavía seguimos transformándonos. O sea, yo creo que estamos en una constante adaptación tecnológica. Pero es verdad que una de las cosas importantes es la formación interna de las compañías. Porque independientemente de vosotros, todos los que estáis haciendo en el frontline y estamos hablando de todo el tema de publicidad y de marketing digital y tal y cual. Pero desde arriba, desde comités de dirección, es importante que estén formados y que lo vean. Y vuestro rol, lo digo porque me pongo en vuestro pellejo porque he estado en ese rol, es empujar todo el rato con todo lo bravo contra el muro hasta que te mochen los cuernos, ¿no? Llegará un momento en que no rompas. Pero yo os invito a que impulséis la formación interna en las compañías. Ya no solamente por el tema de los palabras y tal, que también, ¿vale? Hay muchos glosarios, que yo os invito a ver quién tiene glosarios, nosotros tenemos glosarios, bajároslos, llamarnos, que os damos información. Pero la formación es crucial. Y ahora mismo hay muchísimas cosas, y ya ve, hace formación, nosotros hace formación, vosotros incluso formáis a vuestros clientes, apoyaros en vuestras agencias, apoyaros en vuestros profesionales alrededor, para tener formación interna. Es crucial para entenderlo. Porque es que la adaptación digital dependerá de esa transformación. Si no, el problema es que los pequeñitos, antes los grandes se combinan a los pequeñitos. Pero estamos viendo ahora mismo que los pequeñitos están entrando como un virus en los grandes. O sea, está cambiando la cosa. Las startups, las pymes y tal, son muy potentes contra las grandes, porque las grandes tienen que aprender a dinamizarse. Porque son mucho más ágiles. Claro, cuanto más pequeño eres, más fácil. Y encima tus decisiones las tomas tú localmente, más todavía. Te tienes que mover a cinco países y encima el que decide está... Totalmente. Pero vamos, yo os invito a que os forméis, y que incluso con todas las personas aquí que trabajamos en este sector, preguntéis, bombardéis y os forméis. Yo creo que además de la formación, es clave el perfil del profesional. Por supuesto. A lo mejor me... Esto es un bombazo, ¿eh? Sí. Yo creo que, a lo mejor me diréis que soy muy clasista, pero yo creo que un perfil de ingeniero te vale para todo. Es decir, un ingeniero, reconvertirlo en negocio relativamente sencillo. Alguien que no es técnico, meterle en el mundo más tecnológico, más analítico, es muy difícil. Al final es reconversión, lo que dices tú. O sea, de hecho, ahora mismo se están trabajando... Nosotros, por ejemplo, en la MBA estamos trabajando a nivel internacional en el tema de organización y evaluación de equipos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener... Y eso yo lo he visto en nuestras carnes, en varias empresas. Tienes un equipo que dices, bueno, estos son, vamos, prehistóricos. Estos no les metemos... O sea, los clásicos ITs de toda la vida que parece que están programando en Google, ¿no? Entonces, estos no los meto aquí ni van a cambiar. O sea, bueno, pues te das cuenta que en un momento terminado si haces un buen trabajo de talento, vas a identificar aquellos puntos claves que pueden ser prosumidores internos, que puedes formar, etcétera, etcétera. Y lo que dices tú dices, bueno, sí, tenemos ingenieros, pero también tenemos gente de marketing. O sea, tenemos que estar abiertos. Hay muchas startups tecnológicas que tienen ingenieros, tienen matemáticos, pero también tienen filósofos. O sea, volvemos a lo mismo. Es identificar el talento y el que realmente está abierto a la adaptación y al cambio. Y eso es una cuestión también de organización y evaluación interna de una empresa. O sea que, bueno, pero hemos saltado. Estamos hablando de recursos humanos, pero está muy vinculada con este desarrollo también. Sí, digital también significa en esos aspectos talento. Claro. Yo voy a ser el único que aterrice un poco. Aterriza el tema, sí. Nos hemos ido del tema. Al final vemos que el workflow tiene una importancia vital en todos y cada uno de los aspectos de la vida. No solo de la vida, sino al final de ese concepto My Journey. Vosotros, que al final sois anunciantes, veréis que tiene una aplicación en un punto del funnel o en otro. Yo creo que también os voy a preguntaros desde Ceral Hunters. ¿Qué papel tiene el smartphone dentro de vuestra estrategia? Finaliza, convierte? ¿Cuál es ese papel? Y luego, sobre todo, cuáles son los sectores, saliendo de viajes, ocio, automoción, de los que ya sabemos que sí, que funcionan perfectamente y convierten. Saliendo de esos sectores, ¿cuáles creéis que son los que están funcionando? ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros desde Ceral Hunters, nacimos hace algo menos de dos años. Toda la comunicación que hacemos, o la mayoría, el mayor porcentaje es para redes sociales. Entonces, casi sin quererlo, todo el contenido que subimos a redes sociales, que es la única manera de comunicarnos que tenemos con nuestro público, o sea, sin haberlo planificado, es todo móvil. Al final, yo creo que más del, o por lo menos nuestro público, que ronda entre la gente 16-15 años, son los máximos potenciales consumidores de redes sociales. Y al final, nuestro contenido, sin haberlo pensado mucho, es todo dirigido a las pequeñas pantallas de los móviles, más que al ordenador. Hace poco nos enteramos del porcentaje de gente que abría las redes sociales desde el móvil, y nosotros, casi todos los mensajes son para consumir desde el móvil. Es un 90% casi, ¿no? O sea, también incidir en la importancia del contenido y de la imagen, ¿no? O sea, Ceral Hunters, hemos llamado mucho la atención por la imagen, o sea, un consumo solo de antes de que te conozcan en redes sociales a través de móvil, ¿no? Es que aquí viene la gente a hacer su foto para subirla al móvil, y después nos sigue en las redes sociales, sigue comentando. Aparte ahí, pues Marcos también hace mucho trabajo en Instagram y Stories, ¿no? Incluso yo creo que puedes hablar del último caso que decías, caso de éxito, ¿no, Pablo? El desembalecir un poco para que lo conozca también cómo una cosa se puede hacer. Nosotros, al final, la comunicación que intentamos es más que comunicarnos con nuestros seguidores y nuestros clientes, como si fuéramos una empresa, Ceral Hunters, al final intentamos comunicar cosas que compartirían nuestros propios clientes. Al final, que la presencia de nuestras fotografías que compartimos en redes sociales sean una más de las que subiría nuestro público, más que la gente vea, que nos vea como una empresa que intenta impactar sobre ellos. Al final, son fotos que podréis compartir cualquiera de vosotros o cualquiera de nuestros clientes, que además llegan a nuestros locales y lo primero que hacen es compartir esa foto. Al final, lo que queremos es que se mezclen nuestros mensajes con estos que comparte nuestro público y que se han hecho tan virales desde que abrimos. Para mí hay algo muy notorio, que es cómo las redes sociales favorecen el uso de móvil o de smartphone, eso es indudable, y cómo un dispositivo ha cambiado la orientación o el formato de un vídeo. Antes, era impensable grabar un vídeo en vertical, que se llamaban que menos que nazis, y ahora es un formato casi que indispensable en nuestra comunicación. Entonces, el papel que está jugando este cacharro es brutal a la hora de comunicar, pero ya no solo comunicar, siendo ese customer ya. Nosotros, por ejemplo, en el estudio de IAB, vemos que creo que el 77% de los usuarios determina que es un dispositivo que hace que tome una decisión de compra, antes, luego se le da un poco con un uso de más, lo diré, hacer el seguimiento del pedido, información de cuándo te va a dar el pie en el pedido, más relacionado con e-commerce, es importante. Vosotros, ¿cómo lo veis? Más allá de señales antes, ¿cómo utilizáis o cómo veis el smartphone en vuestro customer journey? O en esa vida o en ese ciclo útil del usuario, ¿dónde está este cacharro? En nuestro caso, se limita a un uso muy básico. Yo cuido de que en la página web el botón de llamar sea accesible, puesto que tienes un teléfono en la mano, eso es un mínimo, un básico, pero hay muchas páginas web que incluso en su diseño responsive ni siquiera tiene el botón de llamar accesible en todo momento, lo cual sería un fallo. Hacemos campañas de SMS para el recordatorio de cita, también un básico, y también que ha renacido un poco el SMS marketing, campaña de publicidad por SMS, también está funcionando muy bien. Esos son los usos principales que le doy yo, que le damos al smartphone como canal de comunicación o con el cliente. Luego, pues, es cuidar el formato de la página web, que se vea bien el móvil, que el responsive funcione. Y tampoco nos complicamos mucho. Luego los vídeos, evidentemente, se adaptan. Básicamente eso, que ya está bien. ¿Cómo lo veis el resto? No hay aplicación ni nada. No tenemos aplicación ni hemos llegado a complicarnos con eso porque no. Tu sector, creo que, pues, depende de cada sector de la empresa no se puede hacer todo. O buscas un valor añadido, que yo en su momento sí me lo planteé, que podría ser para el usuario, llevar todo su historial clínico dentro de la aplicación. Entonces, es un sistema de fidelización, pero no de captación. Sí que es verdad que cada vez, o sea, hubo un boom de, bueno, de que todo el mundo nos descargábamos todas las aplicaciones, a vida así por haber, y luego hubo ese boom, hubo un bajón de que hay muy pocas aplicaciones que realmente, de hecho, la media creo que son entre 10 y 11 aplicaciones por usuario. Exacto, es decir, cada vez, hay gente que, yo tengo 100, por ejemplo, o más, pero lo normal no es eso. Entonces, sí que es verdad que el tema de la aplicación tiene que ser algo como muy, que el usuario la utilice muchísimo para que se la baje. Y ni aún así, aunque sea una persona que se meta todos los días, aún así hay mucha gente que no se descarga la aplicación de ese medio o de esa empresa. O sea, es decir, que el tema de la navegación a través de la URL de destino, o sea, es decir, de Safari o de, es brutal. Es decir, nosotros, en nuestro caso, el porcentaje que tenemos de una aplicación es casi un 40% frente a lo que es el navegador del móvil, para que os hagáis una idea. Y tenemos usuarios que se conectan todos, todos, todos los días a la URL, o sea, al navegador, no a la aplicación. Y podrían bajarse la aplicación perfectamente, pero no quieren bajársela. Pero en vuestro caso, por ejemplo, el tiempo, es que muchas veces ya viene un widget en el móvil, entonces eso te redirige a la web, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí. Y ahora no hay necesidad de la app, ya lo tenéis. Nosotros no venimos preinstalados en ningún móvil, por defecto. Hay dos empresas que, tanto en iOS como en Android, que vienen preinstaladas. Pero nuestro usuario es un usuario que, bueno, pues en España, pues el tiempo.es es como un referente para el tiempo. Y sí que es verdad que tenemos esa descargada aplicación, que somos la principal aplicación de información del país, ¿no? Pero es verdad que aún así tenemos dos millones de usuarios de aplicación, tenemos cinco en web mobile. Es decir, que es brutal la diferencia. Entonces, no todo el mundo quiere descargar una aplicación y no todas las empresas yo creo que deben tener su propia aplicación. O sea, yo creo que cada uno tiene que ser consciente de qué aplicación puede ser usable y que un usuario va a querer descargar y cuál no. Y yo creo que ahí ha habido el problema de que todo el mundo pensaba que su empresa o su medio era afín a tener una aplicación. Entonces, yo creo que ahí va un poco de acuerdo. De todas maneras, David, hay un punto, por ejemplo. Yo sí pienso en qué aplicación bajarme, desde luego clínica menor que era, ¿no? O sea, clínica, vale. O sea, de hecho yo tengo, siempre que cuando mi empresa cambia de sanita, no sé, lo primero que hago es bajarme la aplicación. Porque, o sea, creo que alguna, la del tiempo la tengo, pero es que la de la clínica también la tengo. Me refiero a que creo que sí que es una empresa a lo mejor para trabajar. O sea, yo pienso, yo pienso en, yo como usuario, y sí que es verdad que la clínica es importante. Pero también es una clínica estética. Es que no es salud. Es estética, es diferente. Hay médicos, pero no es salud. Claro, es estética. Bueno, pero sí que hay un punto que veo, es decir, que cuando, no a lo mejor para la venta, pero para la experiencia de usuario, a nivel de interpretación. Yo sí que pienso en que, a nivel de clínica estética, entiendo que eso es un proceso. Hay algunas cosas que son más rápidas o menos, pero dentro de un proceso, oye, pues sí que puedo tener una aplicación. Me refiero a que no la veo... Sin duda sería una herramienta de fidelización brutal y bien trabajada. Engancharía, se haría venta cruzada, sin duda. Pero requiere un... Tienes que destinarle muchos recursos. Ahora mismo hay de la capacidad de divulgación. O sea, tú puedes hacer una web progressive apps. Las web progressive apps lo que hace es que convierte tu web en algo. O sea, que al final no tienes... Va en función de la estrategia si algo de la empresa. ¿Vale? Y es lo que decíais, vamos a ver. Si tú quieres fidelizar y facilitarle al usuario... O sea, Alibaba, por ejemplo, está todo basado en AMP, en páginas de estas de Google para optimizar la descarga. Y es web progressive app, por ejemplo. ¿Vale? Amazon también es web progressive app. Con lo cual, al final, no te estás bajando una app. Te estás bajando una puerta directamente a la web. Lo que tú dices en tiempo. Entonces, tú puedes definir si quieres ir a través de navegador. Depende de la estrategia que quieras. Es verdad que te da una app, te da una serie de cosas que a lo mejor no te da la web típica. ¿Vale? El tema de geoscopio, el tema de no sé qué. Pero cada vez más los híbridos se parecen más a las apps. O sea, que eso es ver, más o menos, cuáles le interesen en función de tu estrategia. Hay un buen ejemplo. Por ejemplo, Air Berlin tiene una buena PWA. Para que veáis, si no lo conozca. Con buscar PWA veis cómo funciona o AMP, lo veis. Una pregunta muy rápida que no vienen las preguntas. ¿Cuántos tienes aplicación? ¿Cuántos? No mucho. ¿De la empresa? Sí, de la empresa. Sabéis que el primer canal de conocimiento de apps es las App Store. ¿Hacéis estrategias de ASO? ¿Estáis invirtiendo en ASO? No, es que ahora mismo no hay una... Nuestra app no es algo que diferencie, por ejemplo, de la web. Entonces, al final... O haces en la app algo diferente. Vamos, ¿qué diferencia? O al final el cliente no le debe... Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de cambiarla. ¿Y para qué vas a meter publicidad en ello? Porque es que no hay nada. O sea, yo como usuario diría, es que ¿qué me motiva a meterme? Lamentablemente. Entonces, lo que decíamos, no siempre una app es necesaria. ¿Qué es el punto de la estrategia vuestra? Nosotros sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hacemos ASO, hacemos consultoría, cambiamos los keywords, las imágenes, descriptivo... Porque estáis haciendo una medición de lo que es la experiencia de usuario en vuestra app. Es como convertimos en las visitas a la App Store, a la Android Store. Sí, incluso usamos las de espacio de actualización para, incluso, cambiar el tono, hacer un tono un poco más humorístico. ¿Sabemos todo lo que es ASO? O alguien no... Está mal dicho, y sé que no es así, pero el... Porque donde hablamos un poco todo, ASO es el SEO de las apps, ¿no? Al final, posicionamiento de una A dentro de los market. Muy bien, seguimos un poquito. Algo ya más interesante y que al final nos sentimos todos envueltos. El tema de tendencias. Hemos reventado la geolocalización, hemos reventado el vídeo, social media... Más allá de estos tres, que encima también los estamos inscritos, ¿qué veis dentro de lo que es ecosistema mobile? ¿Qué va a ser tendencia? No me digáis, ¿el vídeo vertical? No, más allá. ¿Qué veréis con vosotros, como experiencia, como relación directa con vuestros clientes? Esto es para todos, ¿eh? Si me permitís, veo el futuro, la evolución de las apps y los smartphones, va a ser muy asociada a estos asistentes digitales, que ahora es el paso, digamos, más prehistórico que son el Amazon Echo o Google Home, pues la evolución de todo esto y la ubicuidad en todos estos momentos vitales, ahí es donde creo que va a evolucionar todo, y hay un gran espacio también para el posicionamiento publicitario, con los nuevos formatos audiovisuales. Aquí salen dos cosas que, perdonad que incida, salen dos cosas muy importantes de esto, de los asistentes, bueno, perdón, una, y luego una relación a otra, y es el tema del voice search, o la búsqueda a través de la voz. Podemos profundizar si queréis. La otra es visual search, al final hago una foto y busco un contenido. Ambas, tanto la de voz como la de imagen, no sé cuándo, pero será en tendencia y será importante estar en cuenta. Relacionando la de voz, claro, yo le hago una pregunta o yo hago una relación con esta asistente de voz, que al final entra dentro de nuestra movilidad. Va a ser muy importante el tema de los posicionamientos SEO. Vamos a decir, yo ahora hago una búsqueda en Google, en cualquier dispositivo, tengo diez páginas. Que sí, que sólo veo una. Que sí, que sólo veo tres resultados. Pero es que estos dispositivos, ¿cuántas servers me van a dar? ¿Me van a decir? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cómo vamos a luchar por posicionarnos ahí? Al hilo de lo que estás diciendo, antes no he comentado una cosa que también nos dijimos, que es el WhatsApp, sin duda, como servicio de atención al cliente, que funciona genial. Y yo creo que lo de la voice search, yo creo que va a ser un punto importante. De hecho, ya todos estamos con el teléfono aquí, mandando mensajes, vamos por la calle y vamos como gilipollas hablando así. Pero es una realidad. Vamos todos hablando del teléfono y mandamos en lugar a hacer llamadas. Y yo creo que las búsquedas también vamos conduciendo y en vez de escribir, pues también utilizamos los comandos de voz. Yo creo que eso es una tendencia. De hecho, yo he intentado propiciar un poco, no sé qué nivel de éxito habrá tenido, pero en algún newsletter he introducido fotos de una chica con el teléfono así, invitando a los usuarios a mandarnos sus mensajes en lugar de escrito o mensajes de voz para propiciarlo, para decir, oye, lo haces con tus amigos, con tus familiares, con tu círculo personal, pues por qué no con nosotros, mándanos notas de audio. Algunas están llegando ya. Me llama la atención, me resulta curioso. Lo que decís, pues sí, efectivamente. Yo creo que igual que está el SEO y el SOA, habéis dicho, el ASO, pues habrá otro término para... El VSEO. No vamos a inventar nada. Claro, porque la forma de buscar por comando de voz, yo creo que va a ser completamente diferente a cuando escribes o buscas una cosa... De hecho, Google decía que en Estados Unidos el 36% de las búsquedas son por voz. O sea, que está la pesa subiendo. Empezamos con un SEO normal en escritorio, luego se escribía diferente el móvil y las búsquedas son más cortas, luego el long tail y ahora el tema de la voz. Que al final también te expresas mejor. Muchas veces igual imagínate en tu caso de Clean Camera Workup, pues escribir un texto, pero igual si te digo, oye, mira, tengo una duda como... Los coches conectados. Dentro de nada vamos a tener un montón de parques de coches conectados, tú estás conduciendo y le estás diciendo, oye Siri, llámame a no sé cuantitos. O Cortana, o Alexa, o quien sea. Queremos hacer todo con... Yo creo que eso es una tensión importante. Todavía está encipiente, pero yo creo que se falta. El porcentaje... Vamos a hacer una pregunta. El porcentaje de población española, ¿cuánta gente creéis que alguna vez lo ha utilizado? Es una pregunta que lanzamos en el último estudio de Mobile, y a mí me sorprendió muchísimo. Pues es. Yo creo que casi todo el mundo porque somos vagos. La gente a veces es más vaga y tiene las cosas más rápidas y más sencillas. Así que, lo que sea que se facilite eso, a la hora de pensar en el futuro, en nuevas tendencias, buscar siempre lo que sea más fácil, más rápido para el usuario que lo que sea. Me hubiese encantado que fuese un 100%, pero era un 60%. O sea, un volumbrado muy alto. Hombre, yo creo que a medida que vaya mejorando, irá aumentando. Por ejemplo, yo, el navegador de voz en el coche, no lo utilizo. Porque al final acabo discutiendo. Es que no te entiendes. Todavía se equivocan mucho con las cooperativas. Exactamente. Tiene que mejorar. No lo utilizo más porque... A veces le pides coser... Tiene que tener también el andaluz. Yendo a lo que preguntabas concretamente, claro, es que esto de... Efectivamente, el uso que hacemos ahora es un uso puramente instrumental por horarnos a escribir. Pero apenas ha cambiado contra lo que hablamos. La clave de todo esto es que lo que tú ibas a hablar... Ahí hay inteligencia artificial. Esa es la clave de la evolución de productos. Es decir, esos resultados de búsqueda, si bien tú, cuando quieras buscar de una manera académica, digamos, podrás buscar y podrás tener... Entonces, para hacer varios resultados, sino que tú, en esa búsqueda diaria, en ese, pues, recomiendan un restaurante cercano, o dónde está no sé qué, o qué es no sé cuantos, ahí es el que te va a responder, o sea, va a pasar de un nivel más de lo que es la información, va a pasar al conocimiento, y va con la experiencia, de lo que decíamos, de todo ese big data que realmente existe, de cuáles son, de qué es lo que haces, si juegas al gol, si no juegas al gol, si te gusta la película, con toda esa experiencia, ese conocimiento, va a poder orientarte a la respuesta más adecuada a lo que te estás refiriendo. Porque, claro, cuando haces una búsqueda, no especificas 100% en todos los parámetros de esa búsqueda. Entonces, si no hay esa inteligencia artificial, las respuestas serán pobres y serán insuficientes, porque no tienes que estar asociando. Pero tú fíjate el posicionamiento ahí. Porque yo soy una marca, y yo quiero que la inteligencia artificial de Google me posicione, eh, como referente de cara a lo que está pidiendo ese cliente. Ahí vamos a entrar otra vez en otra tendencia nueva, que será eso, el voice out of the system, no es el posicionamiento de Google. Es que solo va a quedar uno. Eso va a ser la muerte. Y el app voice, por ejemplo. Que el app voice este sería, efectivamente, pues ese posicionamiento comprado, que dices cuando alguien diga, eh, 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 oye, ¿por qué no pruebas Nesquid? Que está en oferta y está súper rico. Eso es lo que pongo. Eso es lo que pongo. Eso es lo que nos contratarán de acuerdo con la industria. Sí, 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 sí. Mientras vais hablando, voy pensando. Vaya papel nos toca a nosotros, de, 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 aportar de Google y divulgaciones del tema. Yo creo que también una de las tendencias puede ser, o el inicio de las tendencias puede ser, el movimiento VR, ¿no? El año pasado, yo creo, que todos recordamos, eh, niños y no tan niños, eh, jugándose la vida, cazando pokémons, eh, con su smartphone, eh, por todas las grandes ciudades del mundo. Y, bueno, pues, eh, sabemos que hay marcas, eh, bueno, que quieren ser vanguardia, pero que entiendo que cada vez serán más, que van a utilizar, eh, la realidad virtual, para sus campañas de, sus campañas de publicidad. Y entender, bueno, pues, que te puedas meter en un coche, y puedas ver, eh, el 360 del coche, pero ya no un 360, sino una capacidad inmersiva, eh, que un mercadona o un, eh, cliente de retail, pues, eh, puedas, eh, meterte en, en, en su, en su, en, en el sitio de, 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 de compra. Y, bueno, pues, un montón de anunciantes que utilizarán estas, eh, este mundo virtual para, para hacer capacidades inversivas al propio usuario. Yo creo que, yo creo que por ahí, por lo menos en nuestro sector, es algo bastante interesante. El hecho de poder hacer ver al usuario final, que nuestro usuario final es, puede ser un arquitecto o un promotor, no es el consumidor final, al final. Y hacerle ver un poco qué es lo que se está prescribiendo, qué es lo que se está configurando en, de una forma real y virtual, yo creo que por ahí sí que, sí que es un tema interesante. De hecho, se está trabajando muchísimo en diferentes sectores. En el vuestro, como estás diciendo, el año pasado, por ejemplo, en el Mobile World Congress, había un medio de pago, eh, que además la experiencia era muy interesante, porque, claro, ¿cuál es el objetivo de un medio de pago? que le pagas a través de su tarjeta. Entonces, tú entrabas, estabas por un lado en la Fórmula 1, por otro lado estabas en una tienda, y por otro lado no sé qué tipo de experiencia. Pero yo me acuerdo de estar en la Fórmula 1, aparte de que tú estabas llevando el coche, pero te saltaba, ¿quieres la entrada? Y solamente con un blink, decías sí, sí, y entonces iba directamente al pago de tu tarjeta. O sea, cosas de este tipo. El tema de la experiencia, lo que tú dices, o sea, el crear micromomentos para targets muy específicos, para usuarios muy específicos, es súper enriquecedor. Y ahora mismo, con los juegos, que lo puedes tener dentro de la propia casa, que puedes crear esas experiencias dentro de los juegos en sí, que es in-up, más que in-up, es in-game, es de publicidad. O sea, yo creo que es una... que ya, bueno, hablamos de tendencia, pero ya se está utilizando. En medicina, por ejemplo, quizás no de cara al usuario final, pero sí en el tema de los médicos, los médicos en muchos, sobre todo cirujanos, trabajan ya incluso con realidad virtual, realidad fomentada para trabajar. El usuario final también. Hay una empresa que se llama Crisalix, que es la referente en esto, y ya ha introducido el visionado de... una realidad virtual, es redomentada. Sí, con el tipo, el móvil lo pones en las gafas estas, y para sumarlo desde el pecho. Y se le hace una foto a la paciente del torso completo, se le hace una serie de fotos, se cargan las imágenes, se configura el tipo de implante que se quiere poner, el tamaño, las proyecciones, etc. Se pone las gafas, y se mira abajo y se ve... la palabra clave es dale más, dale más. Una cosa, hablando de Mercadona, que lo habéis dicho, si alguien sabe la respuesta, ¿por qué Mercadona no ha mejorado su página web? que es una... Vamos, ya sabéis la palabra que iba a decir. Y digo, como una empresa ya de tanto calibre que mejora su web para compra online, porque es que es una... Pues sabes, yo tengo una teoría sobre eso. Siempre te equivocas en algo porque te queda mejor. Te tengo una teoría sobre eso. Inditex, Sara, fue uno de los más tardíos en el digitalizarse. ¿Qué hizo Inditex? Como digo yo, el método japonés. Ver lo que hace todo el mundo y mejorar. Y Mercadona ahora mismo está en un proceso de digitalización interna muy potente. Con lo cual, ya verá otro va a ser lo que va a hacer. No, no sabemos lo que va a hacer. O sea, es una especie de ser así tan... mediocre en ese sentido. Está en un proceso. Creo que está hace un año cuando reconocieron que era la mierda en la web. Joder, el daño en la web. Sí, sí, yo lo dije. Sí, sí, me está. Está en un proceso de Juan Roch, lo han metido en la web más desastre. Eso es lo que he visto. Y de hecho, lo que ellos decían es que, para retail, una página online de compra les sale tan caro que hasta ahora no estaba dentro de su estrategia. Tenían una estrategia de expansión y de penetración y demás. Entonces, cuando ya han llegado a tener la mayor penetración de España, se están empezando a ver el tema digital, pero yo creo que lo han tenido retrasando aposta porque no les resulta rentable. O sea, entonces... O sea, yo doy el servicio... Están en un proceso interno. O sea, dan el servicio mínimo. Es un punto secreto. Tú puedes comprar lo que ya conozcas de la tienda. Claro, pero a veces tienes que buscar en internet y preguntar, ¿qué es el nombre? ¿Cómo es la foto? Porque si no... En el proceso están porque a los distribuidores ya nos están preparando. Hombre, pero digo, no era normal porque es que... Vamos a ir ahorrando porque Amazon va a ser barato. O sea... Nosotros ahí, por suerte, podemos tener dos marcas en Mercadona y hay conversaciones con la paragente de Mercadona de que se están preparando como índice digitalizando y que preparémonos. Porque para estar ahí... Para Pablo... Me parece que los vídeos no nos van a servir ahí. Basta. Para Pablo, yo recuerdo que se enfocamos en una campaña IKEA relacionada con... Con realidad. Con realidad virtual. Sí. Te podías ver en la cocina, que te querían montar un poco con los materiales. Y está bien. Porque te haces una idea de los espacios realmente. Si te queda aquí la encimera, si te queda aquí la lavadora, si te puedes mover... Sí. Y hay empresas que también venden ese servicio a la vez aumentada a constructoras para que te puedas ver tú en el piso que vas a comprar también y ver un poco cómo está la distribución. En ese sentido, sí que se puede profundizar más. No sé, por ejemplo, el hecho de ir aquí a ver con el móvil una foto y luego ver los regales para ver cómo queda. Con realidad antes y después, sí. Esto puede ser muy interesante. Y luego de cara al tema del usuario cuando compra por internet, esa experiencia yo creo que se puede mejorar bastante, ¿no? Porque no es lo mismo meterse, por ejemplo, en Amazon y buscar un libro, un móvil, no sé qué, que no meterte virtualmente dentro de Amazon en un supermercado y ir cogiendo, mirando los objetos, no sé qué, comparando... Yo creo que al final hay un tema de Roy, ¿no? Y Amazon lo vende todo con una página web que es muy usable, pero bonita no es, ¿no? Y no la mejoran. Podrían, sí, pero si es que para qué, no voy a vender más. Al final a veces nos subnubilamos con cosas que son muy estéticas, o muy chulas, o muy molonas, pero que... Pero bueno, todo esto es para vender. Sabes cómo es el producto, que al final es lo que quieres comprar. Pero también... Yo creo que no podemos vivir del éxito. Es decir, Amazon fue de los primeros, quizás, en plasmar una plataforma de este sentido súper fácil y tal, pero si se van creando otras plataformas mejoradas y más visuales, más bonitas, etc., yo creo que tenemos que ir evolucionando. Es funcional. Es funcional, pero al final, si queremos buscar un poco esa experiencia del usuario, porque es como ir a un restaurante, o sea, ir a un restaurante, por más caro que sea el plato, si no mejoramos el restaurante, la estética, el tal, por mucho nombre que tenga, al final, acabará muriendo, ¿no? Entonces todo esto... Al revés. Al final, el elemento que hace que penetre la población es esto. Esto está ayudando a la carrera aumentada. O sea, esto está ayudando a la VR. Lógicamente hay una Oculus que cuesta una pasta, pero esto tienes como una Samsung Gear, la colocas y lo ves, lo pruebas, empiezas a realizar esa apretación. Igual que en esports. Ahora hay muchos... Hay mucho que sobre los esports, pero esto está creando una penetración en juegos como en Crash Royale brutal. En un target súper pequeño, súper jóvenes, súper infantiles, como decirlo, que no lo está haciendo otro dispositivo. O sea, al final, el resumen, es toda esa innovación tecnológica, todas esas innovaciones y tendencias, si tienen una relación con el móvil, va a penetrar mucho más rápido. Pero ahí estamos hablando también de minorías y mayorías. Es decir, Amazon, al final, las minorías le importan poco, porque que alguien compre a través de VR virtual un producto suyo, creo que le va a importar muy poquito. Entonces, él va a mayorías. Cuando esas mayorías tengan todas las gafas de VR virtual, ahí es cuando se meterá a tope. Pero en el día de hoy, me imagino que los que estamos aquí, pocos tenemos unas gafas de VR virtual aptadas para poder hacer esa compra. Entonces, yo creo que también la tecnología es la que tiene que dar un poco la cabida a que vaya todo ese proceso. Si no la tienes, por mucho que tú te enferres en decir, oye, puedes comprar a través de VR virtual en cualquier empresa de retail, no lo vas a poder hacer porque no las tienes. Entonces, es un poco también... Es como lo que hablamos de las aplicaciones. Es decir, se crearon muchas aplicaciones, pero luego no hay tantas que la gente las tenga. Pues esto es lo mismo. Hasta que no haya una masa que tenga esa VR virtual, yo creo que tampoco va a haber una masa que pueda comprar y genera muchos costes para los anunciantes. Todavía es mejorable. Claro, y es mejorable. O sea, es bastante... Yo creo que el momento 1.0 va a ser en los espacios de display que se generen experiencias virtuales. Y luego ya poco a poco, porque bueno, todavía no hay un 3% de la población que tenga ese tipo de gafas y ya queremos montar a ellos una estrategia. Burger King lo hizo muy bien. No todavía en realidad virtual, pero lo terminó haciendo con la simbiosis con PlayStation, que hizo la campaña esta de que te podías pedir... Voy a pedir un Burger King mientras estaba jugando y te comunicaba. Y el target ahí es gente de videojuegos y que cada vez más están comprando la gafa de realidad virtual. Pues si Burger King se metió ahí y hizo ruido, pues lo mismo ya está con la gafa de realidad virtual y te aparece el repartido. McDonald's, por ejemplo, aumentó en los meses de julio y agosto un 24% porque puso Pokémon específicos dentro de sus propias tiendas. Entonces los chavales entraban a cazarlos y a... Yo creo que es utilizar un poco las oportunidades a nivel de estrategias creativas, ¿no? Es decir, oye, pues mira, un Pokémon específico dentro de McDonald's. Bueno, es que yo tengo un pasado y trabajo en videojuegos unos cuantos años. Entonces al final el ejemplo de Pokémon es muy recurrente, pero claro, es que no todo el mundo puede estar tres años con 200 tíos desarrollando un pokero. Ya, ya, ya. Entonces al final es como un ejemplo que a todos nos mola mucho, pero es que es una empresa que se dedica a eso y que destina millones a eso. El resto de compañías no vamos a poder hacer eso. No, no, o sea, al final... Al final la realidad aumentada de la radio virtual medio poco lleva 2.000 años, yo llevo yendo que esto va a ser el futuro, pues los últimos 15 años, y no acaba porque tiene costes muy elevados y a nivel de ROI la cosa no acaba de ir. Porque es muy chulo, es muy... En el tema, por ejemplo, de los coches lo veo bastante claro. Parece que tiene sentido en lugar de invertir en un concesionario que tú con la radio virtual seas capaz de probarnos un modelo, 25. Sí. Pero al final eso requiere una adaptación de la estructura de la compañía y de la redistribución de los costes que yo creo que va a tardar en llegar, porque todos intentamos hacer cosas con Pokémon y poner estaciones de Pokémon para que cargaras el móvil y para que tal, pero al final, claro, hemos chupado todo de una compañía que ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Al final es utilizar la tecnología para temas promocionales específicos o para temas muy puntuales o para crear microexperiencias en función de la estrategia que tengas en el momento, más que de manera recurrente. O sea, eso es verdad. O sea, con realidad virtual, realidad ambiental, con este tipo de cosas se pueden hacer muchas cosas, sí, pero puntuales en un momento interno, porque la inversión es grande y salvo que no esté dentro de tu modelo de negocio de manera puntual, es generar una experiencia ahí que luego se comparta. Y ya está, al final es viralizar y crear. O sea, por ejemplo, el tema de ocio, los parques de atracciones. El año pasado, pues eso, tenían los Six Flags con Samsung. O sea, al final es dependiendo también del sector y de lo que quieras hacer en ese momento determinado. Y es que al final es eso, ahora es novedoso porque no lo hace nadie. Cuando esté generalizado, también dejará de ser. Y vendrá otra cosa. O sea, que al final... De hecho, la moda de Pokémon ha pasado un poco. Entiendo que ha sido una moda y realmente a... Puede ser también un arma de doble filo, porque en el caso de los materiales de construcción, por ejemplo, te puede inducir error si la calidad o la terminación o la textura no se refleja bien en la pantalla y te puede inducir error. En el caso de la cirugía también te puede inducir error. Porque me dices tú, oye, qué bien me van a quedar. Y luego, ¿y cualquier desviación? Me queda igual. Bueno, sí, igual y bueno. O cualquier cosa. Exacto. Puede ser un arma de doble filo, pero bueno, siempre teniéndolo en cuenta y consideración y sabiéndolo gestionar... Claro. Yo creo que algo también potente de este año, que parece que va a ser la digitalización del mundo exterior. Durante mucho, o sea, de la publicidad exterior más convencional, que estábamos acostumbrados a... Bueno, pues las vallas, los movies y demás. Además, España tenía una asignatura pendiente, porque el 97% de todo el ecosistema de publicidad exterior era online, o sea, no era digital. Y creo que se están también haciendo cosas muy potentes con las sinergias publicidad exterior y medio mobile, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esas dos pantallas con las que podemos impactar en el territorio exterior, la publicidad exterior y el móvil. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo muchas campañas de mobile autofom y os cuento un caso de éxito que yo creo que puede ser bastante disruptivo en los próximos años. Tenemos que crear una API con Clear Channel. Clear Channel nos ha dado todos sus puntos de exterior digitales. Y todos esos puntos de exterior digitales, al final, lo que hacen es, nosotros hacemos una geolocalización alrededor de ese punto de exterior, 25, 50, 75 metros. Y lo que le damos, lo que le pasamos la información aquí al Channel es de quién está alrededor, ¿no? El primer caso que hemos tenido es en los aeropuertos. Y lo que ellos querían era saber qué idiomas estaban alrededor de ese punto de exterior. Qué porcentaje de idiomas. El primer porcentaje de idiomas. Bueno, por ejemplo, si acababa de aterrizar un avión de chinos y el 65% del círculo concéntrico de impacto era un porcentaje más alto de chinos, la valla cambiaba idiomas chinos. Por tanto, bueno, creo que es una experiencia a nivel creativo potente. Se pueden hacer un montón de cosas. Lo hemos hecho también con Diageo en el World Prize, que fueron patrocinadores, JB, en el que como recibió Madrid tanto público, sobre todo público extranjero, también en las grandes entradas de la capital, sobre todo estaciones de aeropuertos y estaciones de tren, pues mandábamos mensajes creativos respecto a quién estaba en las inmediaciones. Yo creo que el mundo exterior, que ha sido tan, tan, tan offline, empieza a hacer cosas potentes, se empieza a tener elementos de analítica, se empieza un poco a desvincular del famoso Geomex, que era tan probabilístico y tan poco fiable, y empieza a hacer cosas en las que se puedan conectar el mundo offline con el mundo online. Sí, ahí vemos como grandes exclusivistas en Klitschann y en JCDCO han empezado a digitalizar. Klitschann creo que son 332 en España en pantalla, o sea que es importante. Siento romper esta ola de tendencias que nos han finido todos arriba y entrar en el tema de legal. GDPR, la nueva aplicación, la nueva, un nuevo reglamento de protección de datos en vigor, creo que el 25 de mayo. ¿Y cómo os afecta esto? Mucho o poco. ¿Cuál creéis que va a ser la influencia de esta ley en el mercado y cómo os va a afectar como industria? A los que os toca más tema data. Pues desde Oguri poco porque es nuestro call business. Nosotros te pedimos, cuando te bajas una aplicación de las que tenemos un acuerdo que son 10.000 en todo el mundo, te decimos que vamos a recoger tu data, te decimos para qué la recogemos, cómo y qué vamos a hacer con ella, y luego deshacerlo todo. Eso para empezar, para que te descargas una de nuestras aplicaciones con las que tenemos acuerdo y si le dices que no, tú te descargas la aplicación y no entras dentro de ser susceptible de ser impactado por nuestra publicidad. Por lo cual estamos preparadísimos porque si no nos pegaríamos un tiro en el pie. Eso por nuestro modelo de negocio. O sea, desde el minuto antes de que se crea la GDPR, hace 3 o 4 años que lleva Oguri. O sea que preparadísimos lo siguiente porque es nuestro call business. ¿En territorio de anunciantes estáis preparados? ¿Cómo lo veis? Está todavía en vino, ¿no? Estamos en ello. Un poco jodido porque, guídate el caso que te cuento, muchas veces las propias empresas estamos desprotegidos ante los propios consumidores, que somos nosotros mismos. Quiero decir, pongo un ejemplo simple. ¿Cómo te amparas tú en la ley de protección de datos cuando un cliente, de forma proactiva, te manda por WhatsApp, al WhatsApp de la empresa, sus datos personales, incluso fotos del cuerpo, fotos del pelo, si hay que hacer un trasplante de capilar y desnudos muchas veces. Y te lo mandan al WhatsApp de la empresa, que si te paras a pensarlo, el dispositivo móvil, que tú lo puedes tener en WhatsApp web, pero si se pierde ese móvil, amigo... Para el WhatsApp para empresas, por ejemplo, sí. Pero todavía no está en España. El WhatsApp business todavía no. Eso es un punto. Yo tengo la... Supongo que ahí está la toma. Yo tengo la contrasolución, que es utilizar a toda esa gente, decirle no, toma un enlace a un formulario donde tú cargas las fotos y tú quedas recogido con un check de proteccionados. Para tu seguridad, sí. Pero que da igual, que te siguen mandando fotos. Entonces estamos en ese sentido un poco desprotegidos ante el propio usuario, que es un inconsciente. Ya. Pero... Bueno, eso es un caso que parece curioso. ¿Cómo lo veis el resto? No sé, que no sé cómo se puede. WhatsApp business, no veo otra solución a mí. Sí, la tinta al final no puedes... Yo creo que a los anunciantes les va a molestar, les va a incordiar un poco más que a nosotros, porque... Por lo que tenemos entendido, si no es un cliente habitual, ese CRM vuestro, pues lo vais a tener que eliminar y volver a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese almacén de datos que antes teníais, que era vuestra capacidad de fidelización, pues entiendo que perderá valor. Por ejemplo, los grupos de automoción están buscando resquicios legales, por todos los lados, porque claro, tú cuando eres un comprador de un coche, no eres un cliente habitual de la marca. Un cliente habitual de la marca puede ser una persona de un seguro, que renueva un seguro todos los meses o todos los años, y por tanto entra en ese ecosistema legislativo legal, ¿no? Porque aquí, sobre todo en España, además que buscamos las costuras a todo, pues todos los anunciantes intentamos ponernos en el lado de la parte legal. Pero cuando tienes un CRM que no se va a poder actualizar porque tu cliente no se considera habitual, yo creo que el cliente ahí perderá bastante potencia a nivel de data. En nuestra parte, a nivel publicitario, bueno, pues afortunadamente como dice Jorge, que cada vez preguntamos y preguntamos mucho al usuario, y es verdad que como tenemos tanta cultura de lo gratis en este país, porque el 99,2% de todas las aplicaciones son gratuitas, somos el tercer país del mundo que menos paga en Spotty, pues esto al final se paga como usuario, porque en el mundo del marketing dicen que cuando algo es gratis el productor es tú. Por tanto, si nos leemos el Apple Store o el Google Play, estamos aceptando un montón de términos y condiciones porque nuestro ecosistema de información sea gratuito. El día que, bueno, pues entendamos que si no queremos compartir nuestros datos, todo el universo de comunicación cuesta dinero, los grupos editoriales tienen que ganar dinero, y bueno, pues a lo mejor mantenemos un poquito más la privacidad. Ahí, la nueva ley que está en mayo, como nosotros hemos preguntado, Reque te he preguntado, y bueno, pues los usuarios hacemos scroll y no nos leemos todos los escollos legales, pero ahí está completamente todo tipificado, bueno, pues entendemos que no tengamos muchos problemas a nivel de segmentación. Serán un poco a lo mejor los grupos de comunicación los que tengan algo más de restricciones, pero, bueno, y el tema bancario también que está tan super castigado a nivel... Hay un cambio de ley en el cual ahora cuando yo hago una foto a un consumidor, él me puede denunciar, pero él no percibe nada a cambio, y creo que a partir de marzo de este año él va a empezar a... él puede denunciarte y percibe dinero por daños y perjuicios. Entonces, a mí hay esa preocupación, por ejemplo, imagínate que pongo el ejemplo de Sea of Hunters, que yo hago una foto, y de hecho me lo han hecho en sitio, no en Sea of Hunters, pero a lo mejor en otro sitio de bocatería y demás, y de repente el dueño subo una story, sube una foto y aparezco yo. Entonces, a mí la preocupación, por ejemplo, es a la hora de generar contenidos, a lo mejor mucho más directos o más de la realidad, ¿no?, de lo que está pasando, pues yo creo que ahí sí que es un escollo que nos puede preocupar a las marcas en según qué eventos, porque ya tampoco va a valer generar un evento privado o generar un evento de marca, hago una foto, sale, también me va a poder denunciar. Entonces, como que todo el mundo va a tener que acreditar que va a saber que puede salir una publicación, y yo, por ejemplo, en el tema legal, pues esa es un poco mi mayor preocupación como... Sí, que es verdad que yo creo que en este tema ha habido un poco de desconocimiento de cómo tratar al usuario, y yo, por ejemplo, os voy a contar algo que me pasó ayer, estuve cenando en un restaurante, sigo ese restaurante en Instagram, y hoy me he encontrado que salgo en una story de ese restaurante. Entonces, a mí particularmente me da igual, pero es probable que a mucha gente en ese momento igual no le interese que alguien le conozca y sepa que está en ese restaurante cenando. Es algo que me ha pasado, me pasó ayer casualmente, y os lo cuento como primicia. Me parece muy curioso y creo que no es lo suyo. Pero al final, si hay una... si dijéramos, si tú sales y la ley te ampara, y tú puedes denunciar y sacar algún provecho, seguro que la gente va a empezar a buscar por internet a ver por dónde está. Sí, pero que tampoco tienen porque... o sea, me refiero que yo entiendo que... No es como ustedes han hecho eso. No es... yo creo que no es algo de recibo decir que a una persona que está cenando tranquilamente en un restaurante, tú hagas un story por mucho que sea un restaurante muy de moda y tal, pero... O sea, a mí me da igual, particularmente me da igual, pero yo entiendo que hay mucha gente que pueda decir, oye, pues no me gusta que me saques cenando con mis amigos... Tranquilamente cuando estoy en un sitio privado, que en teoría tienen que respetar tu privacidad. Es un tema complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que ahí hay una... Me hicieron más bien no pedirte autorización, simplemente. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que es cierto. El hacerlo está bien, pero pide autorización y yo... Pero es verdad que los stories son como muy cercanos y muy familiares, o sea, muy espontáneos. Lo haces y luego pides permiso, si no te lo da, lo borras. Claro. Pero que lo viste de casualidad, ¿eh? Sí, pero la autorización no tiene... ¿Por escrito? Es una autorización, sí, sí. Por escrita. Por escrita. Pero no solo por escrita de firmas, sino, o sea, tiene que entender y que quede plausible, que entiende perfectamente lo... O sea, no vale ya el típico click de muchas empresas, por ejemplo, de A.C. y demás, montaba una fiesta en una discoteca y llevaba uno de T.L.A., de famoso T.L.A., y hacía fotos. No sirve el consentimiento de, te estoy mirando, o de repente aprieta una aplicación... O sea, genera más... Y ahora sí... Pues en la factura un checkbox. Sí, sí, sí. Estas las fotos. Pero, y ahora sí, yo he tenido caso de grabarle testimonio a algún paciente, a alguna paciente, y... Se le explica que se le va a grabar el vídeo, que es para los usuarios y esto, pero esto, ¿dónde se va a ver? Pues en Internet, vale, perfecto. Y luego viene al rato y dice, no, es que me han visto en Facebook. Es que es Internet. Es que es Internet. Sí, claro, de eso se trataba. Entonces hay gente que no termina incluso de entenderlo, ¿eh? Dice, sí, sí, grabo. Y a mí no me importa que me veáis. Ah, pero que es para Internet. Entonces, no. Hay gente que incluso... Para que tenés cuidado con eso. En ese aspecto, sé que las asociaciones, vamos, estamos trabajando en ello para aportar un poco de luz en ese aspecto, que se puede hacer como se puede hacer. Al final, una aplicación, luego tiene... Una aplicación, no, perdón. Una ley tiene... Tiene desprendimientos, aplicaciones... Pues eso... Yo creo que a nivel publicitario, explicarlo muy bien al cliente, que al final lo ha dado, ¿qué? Al check y luego, oye, mira, es que has dado todo lo que... No basta con el check. Tienes que... Y luego yo creo que también es una buena oportunidad para plantearos la relación con los clientes. Ayer a mi compañero, le conoce nada. Sí, claro. Le estábamos hablando de... Deja de PR y tal. Y le llevo un mail de SEAT, diciéndole que tenía la revisión del conche y tal. Y si haces clic aquí, queda la ley de PR de los datos. Le damos un X por ciento en tal. Entonces le digo, mira... Ahí lo tienes. Ahí le puedes buscar el lado bueno a... Hay que buscarse la vida también. Eso se puede. Es legal como un poco chantaje en plan, mira, el 10% pero... Nadie te está obligando tampoco. Al final es un poco la picardía, ¿no? Eso lo veremos. No sé si me queda tiempo para una pregunta. ¿Sí? Yo por ver la boca. Última pregunta ya. Y esta es directa para los anunciantes. Sé que siempre tenéis en mente en relación a la publicidad, temas de viability, calidad, disrepancia de las servers, transparencia, brand safety... ¿Cómo os preocupa esto en relación al móvil? ¿Lo tenéis latente en las compañías? ¿Es algo que vais viendo que se va solventando? ¿Va mejorando esas... GAPS o esos términos que no os terminan de convencer con vuestras agencias? ¿Cómo lo veis? ¿Quién se moja? Esto es complicado. El tema de visibilidad, viability... Es un tema complicado. Complicado. Y que ahí lo dejamos para otro segundo. Bueno, no sé si es visibilidad o qué, pero por ejemplo, yo el año pasado trabajamos con una agencia digital y bueno, pues al final se invierte mucho dinero. Y tú te fías de esa empresa también de decir, mira, pues te estoy dando este dinero para que tú me hagas una inversión en medios digitales. Y yo decía desde el principio, es que yo no estoy teniendo ningún pico con esta inversión. O sea, estoy teniendo peores resultados que el año pasado teniendo una grave inversión ahora en medios digitales en una campaña que sabes que es una ocasión puntera y que debería tener un pico, por ejemplo, de visibilidad en la web de tráfico. Y digo, es que no. Y ha sido una constante así de decir, porque esto yo veo que esto es un engaño. Entonces, como al final tú dices, dame un reporter, dame en plan en qué medios ha salido, en qué revistas digitales. Y al final es algo como tan volátil que no sé si es que esa empresa no lo ha estado haciendo bien. Yo desde mi punto a la dirección decía, porque esa empresa a mí no me está recibiendo nada. Y digo, ¿cómo es posible si algo tendría que notar? Ahí, barro un poco para mi casa, desde IAVS junto con la asociación de anunciantes, se hizo una guía de viability en la que ambos al final se juntan y dicen, señores, ¿por dónde hay que ir? Se siguen unos estándares que los marca el media, el DMC, para, digamos, aportar un poco de claridad. Como es un tema quizá un poco delicado, ya llega acercando el cierre del desayuno, lo quiero tirar un poco más de la letra. Gracias a todos por venir, por participar. No has participado, me he quedado con vuestras caras. Espero que para el próximo participéis más. Y nada, gracias a los patrocinadores, Startup, Oguli y Media Lab por estar aquí. Gracias. Gracias.